Al abogado Jair López, que con su sentencia, o el fallo de ayer, demostró lo que ha demostrado en su larga carrera, como fiscal y como profesional, y que guardó el equilibrio del gran profesional del derecho que aspira a tener Honduras para beneficio de la aplicación de la justicia. Saludos al abogado Jair, porque se debe fallar con criterio, con responsabilidad y con patriotismo. A los jóvenes liberales, por el valor que tienen de implementar la historia del partido, no la comparto el hecho de que se puede expulsar a alguien, sino consensuar diálogos, pero yo quiero, Renato, profundizar un poco en la génesis, en el origen de estos problemas. Este problema, el problema que ha venido arrastrando el partido, es producto del ejercicio del poder. Inicia muchos años cuando los dirigentes principales empiezan a promover sin carrera político a sus hijos y llegan a convertirse en dirigentes. Yo hice una férrea oposición a lo que denominamos en aquel entonces los bebesaurios. La mayoría de ellos salió corriendo con los acontecimientos de junio del 2009 porque no habían hecho una carrera, sino que era producto del oportunismo del ejercicio del poder. Y se consolida aún más esta problemática ya en el 2005 con las elecciones internas donde ya no se integra al Consejo Central Ejecutivo, a los representantes nacionales, líderes regionales, líderes departamentales, líderes municipales. Y se llega al amiguismo. Ya en el Consejo Central Ejecutivo que presidió Patricia Rodas, ninguno de ellos tenía responsabilidades como dirigentes departamentales, los obreros, los campesinos, los colegios ministeriales, lo que había sido la tradición histórica del partido. Y se termina de profundizarse cuando en la elección del nuevo Central Ejecutivo en la campaña de don Elvin Santos ya cinco o seis miembros de su familia componen el Central Ejecutivo y ya se denaturaliza los conceptos de ideología, el combate al nepotismo, el combate a la acumulación de cargos. Y continúa con el amiguismo ya en el Central Ejecutivo de don Mauricio Villeda y termina ahora con don Luis Zelaya, donde llegan también los amigos. Si usted revisa el Central Ejecutivo actual, la mayoría han sido funcionarios públicos, técnicos, profesionales, muy calificados, pero que no tienen responsabilidades sociales, Renato. Mire, el ser candidato a diputado, el manejar una estructura departamental o regional implica costos extraordinarios. Conocer los problemas sociales, desde el dolor de cabeza de una persona que pide el analgésico hasta los carros que sirven de ambulancia para trasladar a los enfermos, la necesidad de escuelas, la necesidad de energía eléctrica, la necesidad de colegios, de centros de salud. Entonces nadie puede responder socialmente a una necesidad si no está comprometido con esto. Y eso es lo que nos sienten los actuales miembros del Central Ejecutivo, que creo que apenas unos dos o tres miembros han tenido responsabilidades nacionales, departamentales o regionales. Del 2005 para atrás, los miembros del Central Ejecutivo eran reconocidas figuras, hombres comprometidos con las necesidades sociales. Le puedo dar nombres. Arturo Rendón Fuentes, Marcelino Ponce, Romaldo Buelzo, Gustavo Simón Núñez, Rodrigo Castillo Aguilar, Alberto Rodríguez Espinosa, en fin, cantidad de dirigentes que vivían compartiendo las inquietudes, las necesidades y las aspiraciones por mejorar las condiciones de vida de una sociedad que se debate entre la pobreza, la corrupción y la miseria. Hoy tenemos un Central Ejecutivo, Renato, que quiere sustituir liderazgos, como bien lo decían los jóvenes, nacionales. Liderazgos que son producto de unas carreras en las que en algunos momentos no compartimos su manera de actuar, pero que han representado los valores históricos del liberalismo. Y es que en estos partidos tradicionales, y aún en Libre, Renato, prevalecen los liderazgos nacionales. Y para hacer un poco de... Con usted casi somos... Bueno, fuimos compañeros en el Central. Somos de la misma edad, conocemos la historia. No puede desconocer usted que el liderazgo de Ricardo Zuni y Agustina prevaleció durante más de 30 años en el Partido Nacional. Y que los instituyó Rafael Leonardo Callez, que sigue teniendo influencia aún sus problemas jurídicos. Ahora está tomando ese papel don Juan Orlando Hernández. En el Partido Liberal han sido tres o cuatro liderazgos históricos que durante más de 40 años han mantenido los principios del partido. Los Reina en su momento, Modesto Roda Salvarado en su momento, Los Rosenthal en su momento, que han sido los tres grupos que han mantenido la historia del partido. Y es difícil sustituirlo. Ricardo Zuni y Agustinos y Modesto Roda Salvarado tuvieron consensuar, regresar al orden democrático y convencer a los militares de que era necesario convocar a elecciones. Estamos hablando del 78, del 80. Cuando la crisis del gobierno del doctor Suazo Córdoba se tuvieron que asentar, el ingeniero José Ascona Hoyos con Rafael Leonardo Cuellas para llegar a un consenso y llegar a la famosa opción B, y para poder salir de la crisis. Siempre hubo diálogos. Le podía señalar cantidad de ejemplos. Para concluir, se oponen y quieren sustituir el liderazgo de Carlos Roberto Flores a José. Mire, Carlos Roberto Flores tiene una carrera impresionante en el partido, desde el 79. Fue miembro del Consejo Local de Tegucigalpa, fue presidente del Consejo Departamental, llegó a ser ministro de la Presidencia, llegó a sustituir el liderazgo del movimiento Llevar Rodistas, que nadie lo ha podido sustituir. Y el liderazgo de Carlos Flores, quiero decirle que nunca estuve en ningún momento en la corriente del ingeniero Flores. Solo estoy reconociendo que como militante del partido, hay que hacer, hay que respetar a esos valores que aún con sus errores han mantenido la bandera de la democracia y por mejorar las condiciones de vida de la sociedad hondureña. Entonces, mira usted la oposición permanente que tiene contra el ingeniero Carlos Flores. Que dicho sea de paso, don Luis Zelaya, es producto de la necesidad de encontrar un líder que pueda equilibrar ya las fuerzas con el Partido Libre y con el Partido Nacional. Y buscan en Luis Zelaya la oportunidad, y quiero decirle, fue un fenómeno extraordinario el de Luis Zelaya. En cuanto el ingeniero Flores proclamó dentro de su escritorio la candidatura, todos los liberales estuvimos dispuestos a sumarnos inmediatamente a la candidatura de Luis Zelaya. Él tuvo el cambio cuando recibe ese respaldo, movimiento organizado, Renato, en menos de un mes, la candidatura de él, en los 18 departamentos, producto del hombre fuera de serie, del intelectual, del hombre capaz, del hombre que necesitaba unir a la familia liberal después del golpe de Estado, del hombre que daba respuestas contundentes. Y al ver el apoyo popular empezó a marginar a los dirigentes y a querer juzgar, Renato, a los dirigentes. Mire, los diputados podrán votar a favor o no de una decisión en el Congreso Nacional. Y esa decisión puede que tenga un compromiso político, puede que tenga un compromiso social, o que también pueda ser producto de que se vendió su voto. Pero no es un partido el que debe juzgar si se recibe una coima. No es el partido el que debe juzgar si se vendió un voto en el Congreso. Son los órganos encargados de administrar justicia. Los partidos políticos estamos en la obligación de sumar y de crear expectativas por combatir los principales problemas de una sociedad. Si es que yo quiero, Renato, no me quiero alargar porque trato de sentar las pasas y el génesis del problema. Hoy tenemos un central ejecutivo con el presidente violando los estatutos. El artículo 13º de la declaración del principio establece dos figuras contundentes. Yo luché también porque se implementaron esas figuras como dirigente de lo que fue un movimiento que luchamos contra los bebesaurios y por democratización de los partidos. Prohíbe la acumulación de cargos, Renato. O sea, un candidato a la presidencia de la República tiene que conformarse con ser candidato a la presidencia de la República. No puede ser candidato a la presidencia del partido. Luis Zelaya se convierte en candidato a la presidencia de la República y candidato a la presidencia del partido. Y esto se luchó porque antes Renato se acostumbraba, hasta antes del 2005, o con las reformas de la ley electoral, que el candidato a la presidencia se inscribía como candidato a diputado, candidato a la presidencia y candidato al partido. Entonces no permitía la renovación de cuadros, no permitía que se abrieran nuevas expectativas. Y por eso es que la convención del 2005 aprueba y prohíbe la acumulación de cargos y el nepotismo. Pero recuérdeme, si no hizo lo mismo Mauricio Villeda también. Exacto, yo lo denuncié también. Yo lo denuncié. O sea, yo... Tiene usted el caso ahorita del nombramiento del registro nacional de las personas. Imaginen la crisis que está creando don Luis Zelaya. ¿Cuál es la función de los partidos políticos? Garantizar la democracia y el ejercicio del poder para hacer el bien común. ¿Cómo va a ir el partido liberal a querer aportar sus mejores intenciones para que el registro nacional de las personas rectifique sus errores si este señor con su junta directiva se está peleando con los que pueden reformar y transformar el registro nacional de las personas? Quería terminar con lo del presidente tesorero, Renato. El otro día discutía con don Andy Matuti, hijo, uno de los principales asesores e incondicionales de don Luis Zelaya sobre el manejo de los fondos entre un hermano y el presidente. Y me dijo con mucha seguridad, Andy. Lino, me dijo, pero ahí estás equivocado. Porque vos podés acudir al portal de transparencia. Mira, hermano, le digo el portal de transparencia también lo tenía el señor Zelaya en el Seguro Social. El problema es cuando se registra el uso de los recursos. Porque ya se menciona mira, Renato, la crisis del partido va a generar soluciones. Porque estas crisis son para aprovecharlas. Pero se menciona ahí ya don José Luis Moncada el uso de recursos para carros de seguridad para alquiler de vehículos blindados para seguridad personal del candidato. Y yo tengo 40 años de militar en este partido. Mire, los estudios, las consultorías y las asesorías toda la vida la dieron los profesionales de gratis. Porque era el interés de convertir el partido en una institución para desarrollar como reitero en varias ocasiones el bien común. hoy el central ejecutivo y su entorno controla a sus parientes y a sus amigos para hacer consultorías para hacer asesorías utilizando los fondos del partido en esto y no para organizar y estructurar un partido para organizar y estructurar una doctrina que combata principalmente los problemas de la sociedad. Y que haga una oposición contundente al gobierno para mejorar las condiciones de vida. Me habla que ya se menciona el tema este de malos manejos de fondos en el central ejecutivo. Correcto, ya hizo la denuncia un miembro del consejo central ejecutivo José Luis Moncada donde se señala el uso de carros blindados de seguridad de la contratación de consultorías y asesorías cuando históricamente Renato debiático Renato lo señalo esto no con el fin de hacerle daño a don Luis sino que más bien que rectifiquen. El partido toda la vida nos acostumbramos nosotros a visitar el municipio a visitar el departamento a visitar con nuestros propios recursos. Hoy se van con los viáticos viaticando reciben los viáticos para salir a las giras antes salíamos ahí nos juntábamos en un vehículo juntábamos para la alimentación nos reuníamos con un dirigente invitábamos a los refrigerios a los dirigentes para analizar los problemas sociales hoy es fácil ir con los viáticos con los recursos del partido liberal. Es que el hermano de don Luis Zelaya es el tesorero del partido. El tesorero, correcto. ¿Quién es el tesorero del partido? ¿Cómo se llama? Isidro Roberto Zelaya Medrano Isidro Roberto Zelaya Medrano Roberto Zelaya Medrano hermano del presidente del central ejecutivo. Hermano del presidente. Bueno Luis Zelaya miren lo que dice para irnos a la pausa y venir con la respuesta de la doctora Dinora Bruch ¿Estaba en la lista de los 13 o de los 17 usted doctora? En la lista de los 13 y de los 17 En las dos listas En las dos listas Ya le voy a explicar mi ubicación en esas dos listas Muy bien Luis Zelaya argumenta que hay un lado oscuro del partido liberal y que ese lado oscuro del partido liberal le está creando problemas le ha dividido al partido Miren ustedes lo que nos dijo ante noche en el noticiero líder de la televisión nacional TN5 Estelar Miren ustedes lo que nos dijo ante noche a Darío Rosales en el noticiero líder el señor Luis Zelaya me dice la producción que será después de la pausa ¿Tiene lado oscuro el partido liberal? Bueno Luis Zelaya afirma que el lado oscuro lo abandera el expresidente de la república Carlos Roberto Flores Faguse ¿Comparte esa opinión con la doctora Edinora Bruch comparten esa opinión de Luis Zelaya los jóvenes de alternativa liberal? Si ustedes escucharon bien esas declaraciones de Luis Zelaya él dice Carlos Flores y el lado oscuro no sé si en todas las declaraciones se refiere así porque al final la voz populi comprende que él dice que Carlos Flores abandera el lado oscuro del partido liberal pero por lo menos en estas declaraciones dice Carlos Flores y el lado oscuro lo escucharon bien ¿verdad? O sea que no no involucra a Flores en el lado oscuro del partido liberal bueno no sé si quisieran comentar esto cuando tengan la participación ¿tiene el lado oscuro el partido liberal Edinora diputada Edinora Bruch siguiendo esta línea de pensamiento del señor Luis Zelaya? Renato yo no sé exactamente a lo que se refiere el ingeniero Luis Zelaya con el lado oscuro del partido porque hasta ahora lo más claro del partido hemos sido todos los que militamos en el partido y que se nos conoce mejor como militantes del partido que a él mismo de tal manera que los menos conocidos en el partido o el menos conocido en el partido ahora es él o sea que todavía nos falta conocerlo como político o sea que todavía tiene sus partes oscuras yo no estoy diciendo que a eso se refiere él pero todos los demás somos como más hemos sido más expuestos ante el público que él mismo porque antes de que él cuando era rector decidiera ser precandidato a la presidencia del partido liberal no se conocía de tal manera que él todavía tiene mucho lado oscuro de que hablar a eso me podría referir yo como el lado oscuro como el lado oculto como el lado oculto tiene mucho lado oculto ahora a mí me gustaría en esta mañana y en esta comparecencia hacer referencia ahorita a no ser tanto neutra sino a ser veraz a mí me gustaría ser más veraz que neutra porque la neutralidad de repente es así como negar mi existencia o negar mi pensamiento yo tengo por supuesto mi pensamiento y mi lado ahora ya miro que le gusta mucho ver a a Cristina a Manpur a Cristina Manpur definitivamente me encanta verla ahora si yo como militante del partido liberal porque yo nací siendo liberal yo le decía a los muchachos hoy que entraba que yo cuando nací me envolvieron en una bandera del partido liberal porque no nací en una cuna para que me envolvieran en una colchita en una colchita bonita aquí le trajeron una para que se envuelva definitivamente yo me envuelvo en la bandera del partido liberal porque porque para mí el partido liberal sigue siendo glorioso es un partido glorioso en crisis definitivamente entonces y algún algún punto lo he tomado personal aunque sé que no lo es pero lo siento como en algún punto personal porque en cuanto a las expulsiones se refiere que no deben haber expulsiones tanto los los votos oscuros los negros los azules los amarillos los rojos todos valen todos valen para que se pueda obtener el poder porque eso es lo que se busca en un partido político obtener el poder para poder servir a la población entonces cuando se habló de la expulsión de los 13 primeros diputados por haber asistido a una sesión del congreso nacional exigido por la constitución de la república que por cierto eso no lo pusieron o no lo vi en los considerandos o los motivos que dieron para al fin no expulsar a los 13 integrantes del partido liberal los 13 diputados se asistió porque es una obligación asistir una obligación constitucional asistir a las sesiones del congreso nacional y no solo eso se es castigado si se deshace el cuoro de tal manera que por eso fue que se asistió personalmente no asistí por motivos muy personales fue un día sábado por motivos muy personales no asistí y sin embargo me mandaron una nota de que yo estaba acusada y que estaba en la lista para ser expulsada magnífico yo dije no voy a decir nada para que me saquen porque yo quiero ayudar a mis compañeros a que se defiendan y también quiero ser solidaria con mis compañeros además mi diputada suplente Carlita Medal fue y yo tenía una responsabilidad sentía una responsabilidad también con ella y con los demás ahora con la con el asunto de la de la junta interventora del registro nacional de las personas tampoco estuve estaba yo incapacitada de hecho mi incapacidad terminó ahorita el 30 de septiembre si de septiembre y tampoco voté ese día y también aparezco o aparecí en la lista de los supuestos para ser expulsados del del partido liberal de alguna manera estamos viviendo en el partido nacional un gran en partido liberal un gran desorden pero un desorden descomunal descomunal es un desorden descomunal para citar sus palabras con objetivos es decir usted puede decir estamos viviendo actualmente en el partido liberal un desorden descomunal pero porque ese desorden descomunal yo pensaba cuando los escucho hablar en esencia que es lo que tiene al partido liberal fuera del recordatorio que usted nos hizo pero diría yo que en este momento con la presidencia del central ejecutivo presidida por don Luis Zelaya hay factores que ustedes lo saben evidentes claros que mantienen al partido en esta situación dividida después de escucharla de usted alguien se atreve de los cuatro presentes aquí a decirme con toda la franqueza porque está el partido liberal y no me recuerden lo del golpe de estado no me recuerden lo del 27 de noviembre yo sé que ustedes tienen la capacidad y el discernimiento para explicarle a ese gran público en esencia que es lo que tiene el partido liberal ahora cuando son las 8 con 14 minutos en esta situación ok ya me tendrán la respuesta en unos segunditos voy a comenzar con el joven liberal Hesterler Eguiguren antes termina la doctora Edinora Brooke que en los 13 en los 17 en los 13 se pidió que fuera expulsada y también en los 17 también en los 17 aparecía en la lista le llevan hambre si le llevan hambre lo que están buscando es sacar gente completamente del partido liberal no están buscando traer personas que puedan sumar y que puedan sumar trabajamos todos trabajamos en el partido todos los que estábamos como candidatos a diputados como candidatos a alcaldes trabajamos trabajamos por el candidato a la presidencia trabajamos duro tanto así Renato que cuando quisieron controlar controlar el trabajo que estaba haciendo cada uno de los diputados no pudieron entrar a mis distritos porque le tuvieron miedo a las personas a los mareros que no los dejaron entrar entonces a los dos distritos donde yo trabajé no pudieron irme a controlar y aún así se dieron cuenta de que estábamos haciendo un buen trabajo para que después también el ingeniero Luis Zelaya me dijera a mí que a pesar de haber sido la más votada a nivel nacional que yo no había trabajado son cosas que que molestan definitivamente molestan y cuando yo le dije ingeniero usted me está diciendo a mí que a pesar de haber sido la más votada a nivel nacional que yo no trabajé entonces me dijo el hecho de que haya sido la más votada no quiere decir que trabajó entonces ¿qué es lo que está buscando? no tiene lógica lo que dijo no tiene lógica lo que yo le dije ok ingeniero lo siento realmente lamento lo que usted está diciendo lamento todo lo que está pasando en el partido liberal en mi partido liberal en mi glorioso partido liberal de Honduras probablemente respondiendo a la pregunta que usted hizo no se tiene suficiente amor al partido no se ha dado suficiente al partido y solamente se están buscando se están buscando nada más algún tipo de cuestiones personales que se puedan obtener porque la mayoría el 80% de las personas que están ahora en el central ejecutivo no son personas que realmente saben lo que decía don Lino lo que es realmente trabajar con la gente para el partido liberal y eso probablemente entonces los ha llevado a sentir las cosas fáciles y que se puede llegar con facilidad a la presidencia de la república y que se puede expulsar y que se puede expulsar a los que no les parecen y yo no entiendo cómo es que quieren tener votos expulsando gente y le voy a decir otra cosa Renato de los 17 diputados porque yo me tomé el trabajo de ver los resultados del Tribunal Supremo Electoral de los 17 diputados en la lista para expulsión todos cuando le digo todos absolutamente todos hicieron más votos individualmente que votos a la presidencia por departamento en su departamento entonces son son cosas que no entiendo e incluso porque cuando yo le dije eso a alguien una vez me dijo es que ustedes los diputados vendieron o no trabajaron por el por el candidato a la presidencia pero también les dije en un municipio del oriente de Francisco Monazán furibundamente celayista también el candidato alcalde sacó más votos que el candidato a la presidencia entonces en vez de sentarse llamar a una empresa pagar a una empresa para que le diga qué fue lo que pasó porque ya se pagó una empresa para decir que íbamos a ganar por siete puntos que íbamos a ir sobre el partido nacional tenemos que pagar a una empresa a una persona que tenga conocimientos existen personas existen doctores en política para que nos pueda ayudar a recuperar lo glorioso del partido liberal si no si no le entendí incorrectamente escuché que usted dijo que probablemente el presidente del central ejecutivo solo usa como plataforma al partido liberal para sus objetivos personales su familia y sus amigos su familia y sus amigos esa es la impresión que da él no me lo ha dicho yo no lo puedo decir con veracidad pero eso es lo que percibimos porque como no entendemos no tiene lógica alguna no tiene ninguna lógica matemática que esté queriendo sacar expulsar del partido expulsar del partido a personas que hicieron más votos que él por un lado por otro lado le voy a decir algo yo trabajé yo empecé en las elecciones internas con la licenciada Gabriela Núñez una lideresa que sigo admirando pero cuando el licenciado el ingeniero Luis Zelaya ganó las elecciones internas y fuimos a la convención en el coliseo y yo escuché que el ingeniero Luis Zelaya dijo que le pedía perdón a los integrantes del libre a los que se habían ido del partido liberal hacia el libre y que los invitaba a regresar yo me sentí emocionada y yo dije ahora sí el partido liberal se recuperó pero ahora las actuaciones que estamos viendo son exactamente lo contrario y haciendo un paréntesis siento ahorita lo mismo con con Hessler Hessler se fue al libre con la bandera del partido liberal y regresó al partido liberal invitado por Luis Zelaya de tal manera que ahí está y está bien y bienvenido todos son bienvenidos del partido que sean entonces esa emoción que yo sentí yo dije ahora sí el partido liberal va a recuperar la presidencia le voy a decir que se me convirtió realmente en una gran tristeza y ahora mismo estoy estoy compungida estoy triste soy cristiana y conozco lo que la biblia dice acerca de que me vestiría de silicio y rasgaría mis vestidos por la tristeza que siento realmente por mi glorioso partido liberal así en 15-20 segundos respuesta con ese tiempo para todos y luego de la pausa la profundizamos después de ver el video de Luis Zelaya del fin de semana el problema del partido es Luis Zelaya o es Carlos Flores 20 segundos yo le voy a decir que el expresidente Carlos Flores tiene muchísimo que darle a Honduras de hecho ya le dio bastante a Honduras y tenemos mucho que aprender de él muchísimo Lino Tomás el problema del partido es Luis Zelaya o es Carlos Flores es la falta de diálogo la falta de consensos y la falta de tener una plataforma política que nos garantice mantener la unidad y necesitamos a Carlos Flores como líder histórico del partido y necesitamos a Luis Zelaya como un intelectual que aporte bajo las condiciones de diálogo de consensos y de unidad partidaria el problema del partido cualquiera de los dos líderes que mencioné ¿quién es? yo le podría decir Renato que el ingeniero Flores hizo una gestión como presidente de la república en aquel momento devastador del huracán Mitch a mi criterio en este momento sentimos que no hay una buena dirección y por eso es que se ha llamado el diálogo hemos intentado reunirnos yo me fui para una alianza yo no me fui para libre per se pero yo me fui con mi bandera yo me fui bajo los principios del partido liberal social no conservador ahí está el comunicado público yo lo hice público pero la gente como no le gusta leer solo le gusta criticar yo me siento orgulloso y siento que tengo más estrellas tengo más militancia porque de pequeño yo ando trabajando por el partido en las calles en los barrios a nivel nacional el recorrido del país en ese sentido yo sí siento pues que me siento más liberal en este momento que el ingeniero Celaya con el respeto que se le merece porque es un gran profesional a decir un gran padre de familia y un buen académico pero sentimos que hace falta pues esa falta de diálogo de tolerancia y también en ese sentido por eso es la molestia no solamente del movimiento alternativa liberal yo estoy hablando también de dirigentes a nivel nacional el mismo Chilo el mismo Cuba el mismo en San Pedro Sula por ejemplo en Rony Urbina en Olancho en Montalbán en Choluteca en todos los departamentos a mí me llaman a mí me escriben y hay un malestar generalizado y sencillamente nosotros ahorita con Adalir somos la voz pidiendo la remoción de el actual presidente del consejo de hecho estos dos jóvenes que representan alternativa liberal están pidiendo la expulsión de Luis Zelaya así que la pregunta resulta obvia como la respuesta si bueno mi comentario va la intolerancia de parte del presidente del consejo central ejecutivo y también la falta de humildad para sentarse y realmente aceptar sus errores y corregirlos ok otra pregunta rápida y una respuesta breve para ir a la pausa interfiere Carlos Flores como presidente de la república en el central ejecutivo o en otros centrales ejecutivos siempre va a interferir Renato y siempre va a tener influencia porque es que Carlos Roberto Flores tiene contacto con todos los dirigentes departamentales escucha sus preocupaciones escucha sus para la posibilidad de resolver problemas de los departamentos de los municipios entonces cuando él tiene contacto con los dirigentes departamentales cuando él tiene dirigentes con los dirigentes nacionales y todo el entorno de sus relaciones empresariales va a tener influencia y va a ser difícil quitarla hasta que venga un líder con igual o más capacidad que él para sustituirlo Lino y a él lo van a buscar no es ni siquiera que él pasa llamando gente sino que porque yo me he hecho esa pregunta como que Carlos Flores dejó de ser presidente hace tiempo y todavía tiene ese peso usted me está diciendo es que se lo gana con el contacto diario exacto y usted y fíjese que desde que pasan los procesos internos ya se sabe cuántos diputados son amigos de Carlos Flores cuántos miembros del central son amigos de Carlos Flores y a veces ha tenido esa capacidad liderazgo Carlos Flores Renato que ha en las corrientes ha puesto piones en sus departamentos en las diferentes corrientes pero no se vuelve pero no se vuelve Carlos Flores un movimiento paralelo siempre a cualquier central ejecutivo no porque él responde a las necesidades de los dirigentes departamentales los dirigentes departamentales están esperando liderazgos representativos que puedan resolver los problemas escuelas colegios calles como siempre lo digo y eso solo se hace con liderazgos nacionales porque a veces el tiempo de los líderes departamentales no lo tienen entonces necesitan la visión del líder ¿quién debería ser el líder de los diputados ahorita? Don Luis Orlando Zelaya en su condición de presidente del partido pero lejos de él desde la campaña presidencial de él Renato él marginó a todos los candidatos que ganaron sus candidaturas por el movimiento de Gabriela Núñez no los incorporó esto más en cada departamento que ganó Gabriela Núñez él ponía un coordinador paralelo para obstaculizar la elección de los diputados del movimiento de Gabriela Núñez y esos 17 17 diputados que hoy están queriendo ser expulsados en su mayoría si no decir por el 100% pertenecieron al movimiento Gabriela Núñez que fueron perseguidos desde antes de la elección presidencial asumo que los centrales ejecutivos de los últimos tiempos ven entonces a Carlos Flores como un competidor por aquello del peso que tiene Flores entre la base del partido en función de su contacto y pláticas diarias definitivamente usted va a encontrar diálogos permanentes entre los dirigentes departamentales y Carlos Flores ahora Flores ha asociado demasiado al partido liberal con el partido nacional escúchese mi pregunta verdad aquí estamos preguntando y repreguntando ya Lino me ha contestado esa pregunta que yo siempre me he hecho como es que después de tantos años de haber sido presidente conserva ese peso en el partido liberal y me dice Lino porque se mantiene en contacto diario con la gente del partido liberal puedo colegir entonces que los centrales ejecutivos ven en él un permanente competidor totalmente y me responden ellos pero es que se gana esa relación con el partido por el contacto diario bueno y se lo dice alguien Renato que no ha pertenecido que no ha sido florista yo sé que usted no ha sido florista nunca ahora los intereses de Carlos Flores son muchos son variados y de repente no estrictamente políticos Flores es la línea que conduce al partido liberal a ser muy cercano con el partido nacional porque esa es otra crítica que se le hace y eso genera esa división permanente de la bancada en el congreso nacional desde hace mucho tiempo que siempre en momentos difíciles la bancada se divide unos con la causa nacionalista y la otra con la causa que dicta el central ejecutivo respóndanme porque yo no sé nada de lo que sucede ahí y por qué suceden las cosas en el partido liberal después de la pausa